¡Se va y se corre! ¡Se va y se corre! ¡Se va y se corre! Dentro de las culturas mesoamericanas cuentan que esta diosa vivía en el cielo, no era terrenal. En cambio, Quetzalcóatl subió para invitarla a que fuera una diosa que iba a socorrer a los hombres. La convenció, la bajó, la bajó a la tierra y entonces se dio cuenta su abuela, que se llama Chisimine, su abuela se dio cuenta que había bajado y fue a buscarla con la intención de matarla. Entonces fue cuando Quetzalcóatl se convierte junto con Mayahuel, se convierten en un árbol y bueno, por un lado una rama es este dios, Quetzalcóatl, y la otra rama es Mayahuel. Y lo que hace la abuela es tirarla, la rompe, la mata y sus hermanos, que son dioses estelares, también bajan y se comen este pedazo de rama. Y de los restos es donde crece el maguey y pues tiene por eso la connotación de la reina, la diosa del maguey. Bueno, el pulqui dicen que nació, que una rata descubrió el pulqui dicen que estaba, que andaba una persona, no sé pues si fue un nindito, fue una persona que andaba con mucha sed. Entonces una rata le había ruñido el mezcal ahí, o sea le ruñó, y fue el señor y vio que había agua allí, y él empezó a tomar aguamiel, o sea lo que había del pulqui. Y así fue como dicen que empezó el pulqui. Ya de ahí empezaron a hacer pulqui toda la gente, empezó a quebrar los mezcales, entonces ya le hacían un hoyo especial como se lo hacemos ahorita. Y ya empezaron a sacar pulqui, a fermentar pulqui. Yo me llamo Francisco Mejía Aguilar, soy hijo de José de Jesús Mejía Torres, tengo un hijo, se llama José de Jesús Mejía Villarreal. Ya de que empezamos a hacer pulqui para acá, a ayudarle a mi papá, tenemos 23 años haciendo diario pulqui. Y mi papá pues él ya tiene muchísimos años, como unos 50, unos 60 años o más haciendo pulqui a él. Y él es el que lo vende allá en Guadalajara, ya se lo hacemos, yo se lo hago para que se lo lleve a Guadalajara a él. Él va a venderlo allá y nosotros aquí lo hacemos. ¡Gracias! 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 Pues ahorita voy a quebrar el mezcal, el maguey, como dicen ustedes, para que vean cómo empieza uno a hacer el pulqui. Hay que mochar las pencas primero, mochamos todas las pencas, ya llegamos al centro del mezcal. Llegamos al centro del mezcal y ahorita le voy a hacer el hoy para que vean. Este mezcal yo creo que tenemos 15 años, para que el mezcal dé el aguamiel dulce todo el tiempo que está dando. Necesito uno quedarlo cuando la luna esté en esa zona, cuando la luna esté llena. En ese tiempo, el mezcal da el aguamiel dulce toda la temporada que le saque un aguamiel. Dura 4 o 5 meses dando aguamiel. El aguamiel es buena porque no hay algo mejor que el aguamiel, yo digo. Como yo soy pulquero, tengo que decir que el aguamiel es buena. Y es buena porque la gente que le prueba la gusta. Hay mezcales que los quiebran los tiernos y dan el aguamiel desabrida. Pero un mezcal como este no la debe de dar desabrida. Este ya casi está, mira. Ya llegándole aquí algo a este, es el corazón del mezcal. Así le nombramos aquí, corazón. Aquí lo quebro, este mezcal. Y lo dejo 8 días, así sin moverlo. A los 8 y 10 vengo y lo raspo y ya empiezo a nadar aguamiel. Y a los 8, 15 días que lo raspo, ya empiezo a nadar mucha. Y empezando a dar da diario, le vamos a hacer un pocito aquí, un hoyo. Aquí le llamamos cajete a esto. Este que le estoy haciendo ya es un cajete. Le decimos cajete aquí. Aquí no se le pega recio para que no vaya uno a dañarlo de adentro. Se le va pegando al pasito con la coa. Aquí hay una parte donde todo. Aquí son puras pencas. Todo lo que le está sacando uno. Pero hay una parte donde llega uno ya. Le decimos el mesontle. Ahí ya le dejo uno. Porque de ahí para abajo ya le raspo uno ya para que dé el aguamiel. Y de aquí ya llegamos donde empieza a dar el aguamiel. Y donde se le ve esta ruedita de abajo. Ya de aquí sacamos el aguamiel. La llevamos a un depósito que tenemos ahí en la casa, en el pueblo. Tenemos pulque ahí ya. Y ahí le echamos el aguamiel y ahí se fermenta. Ahí se fermenta todo. Antes se usaba, o se usa todavía, en la noche, cuando vas a raspar en la tarde, le pones pulque al mezcal, al que raspas, ¿no? Y en la mañana, pues, madrugas y está haciendo frío. El pulque está bien calientito. Te ventas un cacharrazo o dos, ¿no? Pues sí, yo me gustaba cantar cuando estaba joven. Él sabe bien que me gustaba cantar. Y pues ya medio entonadito. Pues ya verás. Es un poco desbarrito. Aquí vaciamos el aguamiel en el pie para que se fermente. O sea, el pie es pulque. Lo hace uno el pie o lo compra uno hecho. Dure unas cuatro o cinco horas para fermentarse. Ya para mañana ya lo podemos mandar a Guadalajara. La industria pulquera, pues, tiene, digamos, me voy para atrás. Ya hablé un poquito de lo que es la cultura prehispánica, que se considera una bebida ritual. Una bebida que solamente la consumían los guerreros y los ancianos. Y también gente de la alta, de la clase alta, de los señoríos mexicas principalmente. Bien, a la llegada de los españoles, ellos introducen otras bebidas, como el vino. Y bueno, posteriormente que empiezan a cultivar la caña, pues el aguardiente. La bebida que sigue tomando el pueblo, aquí en, digamos, en el centro del país, sigue siendo el pulque. Esta industria, pues, le dieron buen rendimiento. La continuaron, continuaron sembrando, extrayendo aguamiel, produciendo pulque. Y fue creciendo, pues, obviamente creció por el alto consumo que había. Se cuenta, crece o tiene su esplendor con la llegada, la introducción del ferrocarril. Porque toda la producción, que estaba principalmente en Hidalgo, en Tlaxcala, la empiezan a enviar hacia la Ciudad de México principalmente, pues, en el ferrocarril. Si antes tardaban algunos días, bueno, entonces ya era cuestión de horas que llegaba el pulque. Y, pues, este crecimiento también se hizo, fue tan grande, que muchos hacendados hicieron fortunas inmensas, hicieron, pues, no sé, casi casgos, hicieron grandes fortunas. Empieza a decaer la industria pulquera principalmente por las medidas gubernamentales y las campañas anti-alcohol que promulgaron algunos políticos. Estas campañas principalmente se enfocaron en hablar mal del pulque, lo que le llaman la leyenda negra, donde empezaron a decirse cosas como que el pulque estaba fermentado con una muñeca, la cual contenía excremento. La muñeca no es cierto, esa es una, alguien, alguien hizo esa cosa. Además, les voy a decir, la muñeca, muchos la usaban, pero no de lo que dice la gente. Era chocolate, con nuez noscada, y si querías que el pulque supiera chocolate, le echabas una muñequita con chocolate, con nuez noscada y la mojas en alcohol, y se le echas al pulque. Y se fermenta ahí. Si quieres que sepa plátano, le echas de plátano el sabor, como antes había sabores de plátano, de vainilla, de, de, este, de, pues, de varios sabores. La tradición es importante mantenerla, porque, pues, es una tradición mexicana, ¿no? Que, pues, ha sido de mucho tiempo. Pero, pues, la va a dejar uno perder. Aquí ya con el tiempo, yo creo que ya mis nietos ya no van a tomar pulque. Nosotros todavía tomamos ahorita. Es que ya no hay gente que ponga mezcales. Y como te digo, yo no tengo terreno donde los pongo. Yo compro donde haya. Si ya no hay, pues, ya no hago pulque. Y se acabó la pulqueada. Y, pues, toda la tradición se va acabando. Antes lo juntábamos en balsas. Principalmente, en Jalisco, lo siguen consumiendo los campesinos. Son los que lo producen y lo comercializan a las ciudades. Son los que también hacen un esfuerzo, pues, por conservar esa tradición. Porque pueden dejarlo por cualquier otro tipo de actividad. Pero siempre ven, nosotros nos dimos cuenta que ven, ahí sale poquito, pero no lo dejan. Salen dos, tres litros, se los toman o los venden. Pero siempre es algo seguro. Desde la edad de diez años, comencé yo esa tradición de que me gustaba el pulque. Y me gustó, hasta para mantenerme económicamente, pues, de ahí tengo lo que tengo. Bueno, pues, tiene un sabor especial el pulque. O sea, el pulque tiene un sabor único nada más. Que no hay otra bebida que sepa igual que el pulque. Porque, pues, si lo tomas fuerte, fuerte es bueno. Si lo tomas suave, suave es bueno. Si lo tomas con fruta, el pulque es bueno. Ya que el sabe, pues, el pulque. Mi nombre es José Jesús Mejía Villarreal. Soy nieto de José de Jesús Mejía Torres. Ya tenemos nosotros aquí, pues, mi abuelo ya tiene 40 años. Aquí en la pulquería, aquí, lo que es aquí. Yo apenas tengo, que estoy viniendo unos cuatro años. Porque yo me dedicaba a hacer antes el pulque. Yo tengo 20 años, 21 años haciendo el pulque. Yo soy nacido en el DF. Y nos vinimos para acá en el 90. Ya de ahí para acá, ya es donde yo tengo. Yo, pues, desde que llegué, a mis nueve añitos, a chingarle. Al sacar pulque, raspar y todo eso. Antes, pues, nomás se trataba de raspar allá, arrimarlo. Arrimar de ahí, del cerro, a la casa de mi abuelo el pulque. Era lo único que hacía yo. Ya conforme fui creciendo, pues, ya que vete a raspar. Pero, relativamente, es lo único que hago yo. Arrimar el pulque. Cuando no raspo a mi papá, raspo yo. Pero antes, hace uno, yo pienso como unos 10 años. 10, 12 años, sí se vendía más o menos. Y, pues, antes, pues, se vendía mucho más. Yo creo que hubo un tiempo que, a lo que me dice mi abuelo, se vendían unos 200, 300 litros diarios. Pero te estoy hablando de hace uno, ¿qué serán? Unos 30 años, 35 años más o menos. Ya ahorita, pues, no se vende la gran cosa. Se venderán 200 litros a la semana. 300, pero a la semana, entre 200, 300 litros. A veces no se vende. A veces realmente no se vende, pues, no. No sale ni para la tortilla. Por ejemplo, antes abríamos a las 8 de la mañana. Sábado y domingo se abría a las 8 de la mañana. Llegaban, se tomaban su pulque y se iban temprano. Ahorita, con la nueva ley, con la mental de antiborrachos, nos dejan abrir hasta las 12. Y, pues, ya a las 12 ya se perdió casi la mitad de los clientes. Como los que venían para llevar para comer, para la comida y eso, pues, ya no llegan. Y sí, sí nos ha perjudicado algo eso. Se abre todos los días. Todos los días se abre y ahorita se está abriendo entre semana. Se abre de 12 a 7 de la tarde. Y sábado y domingo se abre de las 12 a las 5 de la tarde. Te diré que, que emborrachar, pues, te puede emborrachar tu jugo de naranja fermentado. O sea, el pulque en sí no es una bebida embriagante, que digas tú a tal grado. Lo que pasa es que ya cuando lo mezclas con otra cosa es cuando sí ya, o agárrate. Le echas alcohol o le echas cerveza o lo que le eches, pues, sí, ahí sí se pone grosero. Pero, ya en más, el pulque es una bebida que te la puedes tomar a la hora que tú quieras y no te va a emborrachar. Bueno, también con el exceso, pero hay un cierto grado de embriaguez. O sea, no es que digas tú que te va a dejar tirado o no te deja tirado, a menos de que le eches otra cosa. Hay gente que se lo lleva para comida, principal, para comida. Otra que para recetas, ¿no? Pues, que para algún tipo de dolor, para algún así. Pues, siempre, cada gente, o sea, cada organismo lo recibe diferente. Y hay a una gente que le ayuda para una cosa, otra para otro, y así. Hay muchos que se lo llevan, como por ejemplo, para mañana temprano, se lo toman. Llegan, lo piden suavecito, ya se lo llevan a su casa, y al día siguiente, ya para no venir para acá, ya se lo toman. Toda la carne se hace con pulque. Toda la carne se hace con pulque. Puede ser carne de res, de pollo, de puerco, pescado, lo que quieras. Hasta una sardina puedes prepararla con pulque. O sea que el pulque es, con cualquier comida se lleva el pulque, estando bueno. Porque estando malo el pulque, a veces está malo y echa a perder la comida. Una viria que sea, haces una viria en lugar de leche y vinagre, si le pones puero pulque, al colimento. Y te puede durar tres, cuatro días la viria, como si le hicieras ahorita. Es la cosa más limpia, porque la produce el maguey, una cosa limpia. Limpia, dulce y buena, y curativa. Dos litros, uno dulce y uno fuerte. Uno fuerte. Muy bien. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Una amiga me dijo que su mamá lo tomaba y que se sentía mucho mejor. Por eso lo consumo. Porque estoy diabética y me sirve para la diabetes. Más o menos esos cinco años, nomás que a veces dejo temporadas de que no vengo y otras ya vengo y así. Tiene muchas propiedades, sepulque, aparte de que le sirve a uno como para la diabetes, tiene otras propiedades. Riquísimo, a mí me encanta el sabor del puero, me gusta mediado, ni muy fuerte ni muy dulce. Yo tengo como diez años viniendo, más o menos cuando estaba aquí a la vuelta, el correo, hace más o menos como diez años. Yo tengo viniendo aquí. No, yo tengo como veinte años, viví aquí a Espaldas Porocena, a Don Chuy, lo conocí cuando estaba más joven. Tiene muchas prioridades curativas, como acaba de decir la señora hace ratito que estuvo aquí, diabetes, tiene para el estómago, para desinflamar el estómago, para los nervios, etc. Tiene varias propiedades curativas el pulque y de este pulque no hay otro aquí en Guadalajara. Quizás ustedes vean alrededor otras pulquerías, pero ellos se surten de aquí y de aquí. Este es el mejor pulque porque viene de allá de la sierra, el tíguere, acá con Don Chuy y Mejía. Y estamos muy a gusto aquí, somos compañeros, todos vienen y todos nos vemos como somos, licenciado, bolero, albañil, carpintero, gestor, etc., etc. Y todos somos aquí, una familia aquí, yo no he visto un pleito en ningún lado, al contrario, señor, siéntese, nos ofrecemos la botana, la comida, etc., etc. Y estamos muy bien atendidos aquí. Y todos nosotras, que se suelte pierde, ¿eh? ¡Échale! 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 ¡No! ¡No! Es una bebida mexicana. Antes decían que el pulque nada más lo tomaban los reyes. Cuando eran las conquistas y eso, a los soldados les daban pulque nada más a los soldados, a los que iban a pelear a nadie más, para que agarraban valor. Se echaban sus pulques y vamos de res. Ahora la gente ya no quiere tomar pulque y no sé por qué. Muchos dicen que no les gusta por el olor. Pero pues el olor del pulque estando bueno no huele mal. El pulque estando bueno tiene un olor agradable. Ya sea natural o sea con fruta. Pero me gustaría que lo tomara natural. Pues sí nos gustaría que siguiera la tradición. Bueno, mi hijo también me ayuda ya. También él va a raspar y todo. Y le gusta. Pero el pulque, que es una bebida por excelencia, la bebida mexicana, la bebida nacional. Pues yo los invito a que vayan a las pulquerías, a los puestos que están en la calle, en la carretera. Sobre todo que conozcan el pulque y que distingan por ellos mismos cuál es el pulque de su preferencia. Pues se siente bien. Se siente bien saber que es más hasta puedo sonar algo presumido. Pero en sí, familia que lo produzca, que lo venda, que lo produzca, que lo acarrea y que lo venda, somos los únicos. Y es bonito, es bonito decir, no, pues, ¿qué pulqueros? No, pues, familia Mejía. Así de fácil. Gracias por ver el video. Gracias.